I had to get out, wash and refresh my face Me enrolé un par de times, pese a que de mi head salí Con otro man que me diera placer No dio ni la mitad y no lo volví a ver Se fue solita, ya se olvidó de ti De tus mentiras, ni decidió seguir Anoche estaba bien, pero ahora estás aquí Dime a qué vuelve, no tengo tiempo para escucharte a ti Y no es rencor, es la vida, es lo que te merecía Es entender cómo eres y hacerlo todos los días Es una nota pendiente, que aunque veo se me olvida Nadie contra la corriente, buscando paz que ironía Me duele, me duele, aunque estoy más feliz sin ti Me duele, recorda, me duele, pero ya crecí Me duele, me duele cuando me acuerdo de ti Me duele creer que me harías feliz Ya me duele, me duele aunque estoy más feliz sin ti Me duele, recorda, me duele, pero ya crecí Me duele, me duele cuando me acuerdo de ti Me duele creer que me harías feliz So I had to get up, wash and refresh my face Lo enrolé un par de times, te saqué de mi head Salí con otro man que me diera placer No dio ni la mitad y no lo volví a ver Me caí, me paré, aprendí a no creer Aprendí a separar el corazón de la head No, hoy no pienso caer ¿Por qué me tienta? ¿Por qué sabía que me movía tu mierda? Yo estaba triste y no espero que eso lo entienda Ya te olvidé llorándote, solté la cuerda Ya no hables de eso, las ganas de volver a verte ya se fueron Y si es lo nuestro, prefiero hacer más dinero Y no pensar en si te quiero, o si te hiero ¿Por qué me tienta? ¿Por qué sabía que me movía tu mierda? Yo estaba triste y no espero que eso lo entienda Ya te olvidé llorándote, solté la cuerda Ya no hables de eso, las ganas de volver a verte ya se fueron Y si es lo nuestro, prefiero hacer más dinero Y no pensar en si te quiero, o si te hiero So I had to get up, watch and refresh my face Lo enrolé un par de time, pesa que de mi head Salí con otro man que me diera placer No dio ni la mitad y no lo volví a ver Me caí y me paré, aprendí a no creer Aprendí a separar el corazón de la head No, hoy no pienso caer So I had to get up, watch and refresh my face Lo enrolé un par de time, pesa que de mi head Salí con otro man que me diera placer No dio ni la mitad y no lo volví a ver No dio ni la mitad y no lo volví a ver